Los infantiles dos mil trece por UTV, canal diecinueve. Nos pensamos de agradecer la presencia constante en este programa del Coronel PNP, Juan Silva Bocanegra, quien también está premiando a los niños por su gran talento, su gran esfuerzo que han realizado durante estos aproximadamente dos meses y medio. Y para ello tenemos un video donde él se dirige a nosotros y en especial a los niños que están en competencia. Vamos a ver este gran saludo del Coronel Juan Silva Bocanegra. El saludo del Airandro, saludo de su gran amigo el Coronel Juan Silva Bocanegra y gran esfuerzo que han puesto durante toda esta etapa de lucha y de concurso para que el día de hoy finalmente sea a determinar quién es el ganador. Muy contento de haber colaborado en la entrega del segundo y del tercer puesto. Una gran idea ha sido esto, que ningún otro programa lo ha hecho, ojo, de darle oportunidad a estos niños que seguramente que muy pronto van a ser grandes artistas, no solamente acá en Ucayales, sino fuera de nuestra jurisdicción. Gracias. Si interese, ahí estuvo la palabra del Coronel Juan Silva Bocanegra. En este gran agradecimiento. Adelante, Susana. Por supuesto, y me encuentro muy bien acompañada de una gran belleza y representante de nuestra región de Ucayales. Lindis, buenos días, qué gusto tenerte. Contentísima, feliz por estar acá compartiendo con los pequeñitos talentos de Ucayales y, bueno, quién mejor aún, viniendo en representación del Coronel Juan Silva Bocanegra para ceder el premio para el segundo y tercer lugar. Por supuesto, y hablando de talento, tú eres un fiel ejemplo del talento, de la perseverancia que tienen, que hay que tener todas las personas para poder lograr nuestros objetivos. Lindis, en este año tenemos el honor de que hayas sido elegida y coronada como Miss Latin Model del Perú 2013. Imagínense ese título. Y con ese título, ella nos va a estar representando en México. Realmente un gran honor y próximamente también está viajando hasta Estados Unidos para que complemente su preparación. ¿Cuál es el consejo que les darías a todos ellos? A todos mis pequeñitas, solamente seguridad 100% y que Dios está siempre con ellos. Nada más, seguridad absoluta y eso les llevará a lección. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Lindis. Te quedas con nosotros todo el programa porque estarás en representación del Coronel PNP Juan Silva Bocanegra entregando los premios del segundo y tercer lugar. Queremos ver a esta belleza, netamente Ucayalina, que nos trajo en esta oportunidad la corona de Miss Latin Model Perú 2013. Cuenten las palomas por favor para Lindis que se lo merecen. Siempre serás tú Siempre serás tú No te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo ver, sentir, igual Se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia El tercer lugar es para Luz Bardales Luz Bardales La bicicleta, gracias Una bicicleta Gracias a Coronel Juan Silva Bocanegra Gracias a Coronel Juan Silva Bocanegra Como siempre, él está apoyando a la juventud, a la niñez, a las personas de tercera edad Y quien se lleva, el primer lugar es... ¡Samuel Llerena! ¡Samuel Llerena! Se lo lleva, el primer lugar Y por supuesto, el segundo lugar también es gracias al Coronel Juan Silva Bocanegra Por siempre apoyar y pensar en las personas más necesitadas Y en esta oportunidad, en estos niños tan talentosos Muchísimas gracias ¡Haztos Infantil 2013! Por UTV, Canal 19 9